Muy buenas tardes. Bueno, estamos en ese pullback que tenemos ahí en la dominancia del USDT. ¿Qué pasará? ¿Romperá la alza? Vamos a ver la resistencia que tiene, porque creo que es súper importante tener claro cuál puede ser el movimiento y dónde podemos llegar. Y también vamos a ver cuáles son los movimientos que estamos haciendo en Bitcoin, que son también muy interesantes. Por cierto, os recuerdo, día 20, a las 21 horas, webinar. ¿Quieres formarte? Ahí vas a tener una oportunidad. ¿Quieres aprender algún pequeño detalle? También te puedes llevar a algo importante. Pero, sobre todo, a ver, si no te quieres formar, no tiene sentido que vayas a algodina. Sinceramente, no pierdas el tiempo, que no lo pierda yo, que no pierda nadie. Ya sabéis que ya soy muy claro, muy transparente. Voy a venderte. Es la intención, evidentemente. Y sobre todo, también los que sois alumnos, ya sé que algunos queréis asistir, porque tenemos una pequeña novedad bastante interesante, que queréis también introducir dentro de vuestras carteritas. Entonces, si quieres aprender, quieres saber y quieres formarte para, desde 3.000 pavetes, llegar a gestionar una cartera de un millón, aproximadamente en un año, así, sin muchos problemas, bueno, pues quizás sea el webinar en el que debes estar. Para eso, tenéis aquí debajo un link. Bien, decía Frank Kafka, importante reflexionar serena. Muy serenamente es mejor que tomar decisiones desesperadas. Y cuando el mercado cae, tendemos a tomar decisiones desesperadas. Y es mejor parar, respira, reflexiona, vale la pena el riesgo, vendo, no vendo, qué hago. Muchas veces no hacer nada, que también es tomar una decisión. En este mercado es lo mejor. Que tus ojos vean, espera, respira. Oportunidades hay todos los días, con lo cual es indiferente. No te apresures, como decía Frank Kafka, reflexiona serena, muy serenamente, antes de tomar una decisión desesperada. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Nos dice que la petición del precio de Bitcoin, los principales analistas, dice que se acerca hacia el ATH de 6 dígitos. ¿Qué es el ATH? All Time High. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo sé que hay muchos que lo sabéis, ya lo sé, pero para los nuevos es bueno decir que cuando ven ATH, All Time High, significa el precio más alto que ha tenido. Y se supone que vamos a por un ATH de 100.000. 6 dígitos, ¿no? Entonces, bueno, interesante reflexión. Yo también estoy con eso. Ahora, evidentemente, no es en el corto plazo. Que luego, como le pasó a Fernando esta mañana, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo vamos a llegar a esa tacita? Esta mañana hemos visto esta gráfica. Vamos a pasar a verla en un momentito, para que sepáis de qué hablamos. Esta no era, era esta. Aquí, pero el semanal. Entonces, ahí teníamos esta taza con el asa que estábamos dibujando. Ahora, pregunta, ¿cuándo se va a producir esa supuesta subida que genera una taza con un asa? Pues fijaros, esto es semanal y comenzó en noviembre del 21, es decir, hace un pellizco de tiempo. Evidentemente, no se va a producir esa subida en dos días. Para mí, en mi humilde opinión, creo que esos 300.000 que más o menos marca esta figura deberían de ser para el siguiente ciclo. Ahora cada uno, yo que sé, a lo que pinta. Bueno, una de las cosas importantes que hemos estado viendo a lo largo de todos estos últimos meses era seguir esta línea de tendencia del RSI semanal. ¿Sí? Pues ahora la vamos a ver, porque está muy, muy interesante. Aquí tiene un punto. Twitter, compra Bitcoin en Binance. Vamos a ver en un sitio que es importante. ¿Vale? Por otra parte, otro detalle a tener en cuenta. MicroStrategy planea comprar más Bitcoin con una venta que tiene de bonos de 500 millones. Tiene unas notas senior que convierte, convertibles de 500 millones y los convierte para comprar Bitcoin. Al final, 575 millones. O sea, no está nada mal lo que están haciendo aquí en MicroStrategy. ¡Wow! Tremendo. Eso apoya al mercado. Bueno, vamos primero por partes. USDT Dominance, que dijimos, ¿no? Que teníamos aquí una zona de confluencia súper importante entre la línea de tendencia descendente la línea de tendencia ascendente que se había retesteado. Una, dos, a la tercera coincidiendo con una zona de confluencia bastante buena. Ahora, ¿qué pasa? No solamente tenemos esta confluencia porque esa confluencia, fijaros que podríamos inclusive abanicarla hasta ese máximo pero bueno, no sería correcto. Tenemos un toque, segundo toque, tercer toque, cuartos toques por esta zona y este sería el quinto. Normalmente una resistencia que tocas muchas veces o un soporte que tocas muchas veces lo que haces es cargarte. En este caso está en un retest. Tampoco vamos a volernos locos con esta línea de tendencia, ¿vale? Esto en teoría debería ser bajista pero al estar mixto puede dar cualquiera de las dos. Se ha venido a apoyarse en esta zona que fue una resistencia, soporte, soporte, resistencia, se ha apoyado y va al alza. De momento. Ahora, ¿qué problema tiene la dominancia del USDT? Bueno, tiene un montón de problemas porque van a por él por un lado pero bueno, el mercado sin el USDT estaría bastante, bastante cao. Eso tiene que hacerlo muy despacito pero fijaros que esa zona roja ¡guau! ¿Vale? Es resistencia, resistencia, mega resistencia que se pasó y nunca se retesteó. El primer test que ha tenido nos ha mandado al carajo. Realmente el primer test sería esta zona porque bueno, llega a estos picos de máximos pero como hacemos una triple zona 1, 2 y 3 ¿Vale? Bueno, digamos que así en serio la primera vez que se retestea se pierde. Entonces, una vez que se pierde ¿qué hacemos? Vamos, retesteamos la zona si no podemos nos vamos abajo. Está intentando hacer un segundo test de esa zona roja. Bueno, cualquier subida ya sabemos que Bitcoin cae. No hay más. Por otra parte también está rompiendo la zona 50% de reseí. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a ir Bitcoin al carajo y esto va a seguir subiendo? No. Y si sube personalmente ¿Vale? Yo creo que más allá del 5, 5, 20 no creo que vaya a ir. Me refiero a estos cierres que hay aquí como tope máximo. Entonces, bueno, ¿sería una caída muy maja para la compra de Bitcoin? Por supuesto que sí. ¿Dónde nos podría llevar? ¡Ay! Esa es la cuestión. ¿Dónde estábamos? El día 2 de mayo Pues podemos ir a Bitcoin y decir, con esa dominancia de USDT ¿Vale? El día 2 de mayo ¿Dónde estábamos? Ese día 2 de mayo Por aquí 3 de mayo 2 de mayo ¿Vale? Es decir esta zona de soporte en 58 ¿Vale? Eso sería un retest de este tipo venir o retestear ahí Ya está ¿Vale? Para que veáis un poquito cómo podéis más o menos calcular cositas Otra cosa es que rompa más arriba y se nos vaya a esta resistencia siguiente que tiene ¡Guau! Pues entonces ya podríamos pensar en un poquitito más abajo Pero de momento vamos paso a paso partido a partido En cuanto a Bitcoin ¿Vale? Vamos a la línea de tendencia principal que tenemos clara, clarísima Un toque Dos toques Tres toques Cuarto toque Según ha llegado la vela al punto parece que quiere hacer una vela de rebote de 4 horas Parece pero que lleva 15 minutos Entonces válido lo que se dice válido no es Ahora bien ¡Ojo! A la pérdida de esta zona ¿Vale? Porque nos va a llevar a los 65 aproximadamente Una vez toquemos los 65 igual como soporte horizontal tendríamos que ver la pérdida o no pérdida de la zona en rebote Bien 50% de toda esta zona ¿Sí? Pérdida Pues ya sabemos que podemos visitar esa zona que acabamos de ver De los 58 aproximadamente ¿Vale? Sería algo bueno Para mí creo que la línea roja que tengo aquí marcada ¿Veis? Esta línea roja que hay aquí marcada que son los 60.862 Es una zona clave Nos apoyamos bastante una vez otra vez otra vez otra vez ¿Sí? Y además no es casualidad no es una línea que esté puesta ahí por casualidad es esta zona de máximos que hubo aquí ¿Vale? Así que está bien Está bien Es una zona muy buena muy buena para tener en cuenta ¿Vale? Entonces ¿Qué podemos pensar en el muy corto plazo? De momento la tendencia va a bajar a los 65 pero mientras no rompamos claramente claramente esa línea de tendencia no vamos a ningún lado Para mí más importante y además teníamos la confluencia marcada desde hace mucho tiempo más importante que esa línea de tendencia es esta otra ¿Sí? Esta para mí es la principal de todo de todo y de todos La llevamos marcando mucho tiempo vamos a verla aquí ¿Vale? Porque fue este canal paralelo que hicimos toda esta zona entonces esa zona creo que la zona de 43 42-43 con esta zona horizontal podría ser el mínimo a tener en cuenta pero la zona para mí más clara y clave sería esta zona entre 42 y 50 entre 48 y 52 ¿Vale? Más o menos creo que es la 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 zona de soporte en caso de que se rompa la línea de tendencia ¿Vale? Cuidado nada 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 más allá de de aquí de lo que yo os quiero decir ¿Vale? Que es esto Ahí Toque 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 Perder esto pues ya empezamos con la siguiente con los mínimos en la zona que acabamos de ver ahora y esta zona aparte que me gusta si es que me gusta si es que una mala marcha pero tenemos que tener en cuenta lo que decía antes ¿No? La línea de tendencia ascendente que tenemos aquí un toque dos toques vamos a buscar el tercer toque que estaría muy cerca de esa línea de tendencia zona de 65K más o menos oye pues es bastante bonita como para tener en cuenta ahora bien claro cualquier pérdida esta zona nos llevaría a una zona horizontal un poquito más abajo pero esto lo tenemos que ver y lo hemos dicho muchas veces en los futuros del CME fijaros como está vamos a semanal pim pam como está en semanal ¿Vale? un toque dos toques tres toques cuatro toques y venimos a por ella fijaros que hace no demasiado estaban un poco dispares y ahora están bastante bastante a la par eso es bueno eso es bastante bueno ¿Vale? y aquí en diario tenemos clara la zona porque ya marcamos en su momento el canal ¿Veis? tenemos el canal marcado y la línea de puntos naranja nos da el 50% del canal ¿Vale? con una zona de soporte una zona de resistencia otra de resistencia otra de soporte y ahora nos estamos soportando en confluencia con esa línea de tendencia ¿Sí? con lo cual la pérdida ¿Dónde nos llevaría? por un lado a la línea de naranja que tengo aquí en 63 y por otra parte plaf 60 y sus mínimos de 58 aproximadamente ¿Vale? Bien creo que está bastante bastante interesante estamos comprando la caída por cierto para los que se pregunten ¿Qué estamos haciendo en el copy trading? pues ahora mismo seguir comprando la caída ¿Vale? muy despacito ¿Veis que son operaciones muy despacito muy muy pequeñitas tenemos todavía el 90 y algo por ciento de liquidez para poder seguir comprando y que no pues con ese 10% que suba no buscamos riesgo buscamos beneficios a lo largo de un mes ir a hacer un punto de beneficios que sean interesantes y que podamos tener una bolsita que nos dé de comer bien claro en lugar de que te dé más de comer o menos porque hay uno que ha puesto 60 dólares 60 dólares ¿Dónde vas? ¿Tú qué piensas que vas a sacar con 60 dólares para comer? en fin no sé cada uno evidentemente lo que quiera como comprenderéis a mí duermo en picolín pero bueno más allá de eso vamos al total market porque de momento estamos viendo que está intentando aguantar esa zona vamos a ver el cierre del día como es en el momento que la pierda la siguiente zona evidentemente está un poquitito más abajo lo que ayudaría que Bitcoin bueno pues tocase zonas más interesantes de compra creo yo fijaros como el RSI de una hora todavía tiene camino un poquito a la parte inferior vamos a tirar una línea de tendencia para que veáis un poquito como desde este máximo es una línea que tiene que batir si vamos a cuatro horas vemos que la línea vamos a quitarle a esta vamos a ponerlo bueno es que la visibilidad me va a dejar que que no se vean semanas que se vean horas solamente mientras también porque me gusta horas 24 horas aceptar vale entonces en cuatro horas ya no se ve con lo cual podemos meter una línea de tendencia que bueno podríamos traerla desde aquí fijaros que tiene un toque dos toques tres toques una aproximación a la zona pero que todavía no he ido y en algún momento la tendrá que romper para ir a alza o venirnos a la parte inferior a mí me gustaría más ir a la parte inferior para poder coger un poquito de Bitcoin un poquito más abajo vale porque yo creo que mientras no perdamos el 50% de todo este canal de una forma clara seguimos siendo super mega bullies mega bullies no perder el canal sigue siendo bullies todo esto es una zona en la que estamos acumulando y cada vez hay más gente que tiene Bitcoin por encima de la línea naranja no solamente de la línea azul evidentemente por encima de la zona de 60.000 sino muchísimo Bitcoin por encima de 66 67.000 hasta la zona de 72.000 73.000 cuidado muchísimo muchísimo en comparación claro con lo que hay en circulación que lo que tenemos que ver siempre vale dicho esto seguimos con la dominancia del Bitcoin que de momento sigue al alza despacito haciendo su caminito el que tiene que hacer y el dólar el dólar que rebota con fuerza rebota con ganas al no haberse ido a los tipos de interés donde se tenían que ir donde querían muchos bueno que yo no sé por qué se han llevado esa sorpresa vemos que la línea de RSI aquí toque toque aquí una pequeña lucha una pequeña pérdida ha hecho pullback y vuelve a través al alza bueno por la zona de 105 y medio nuevamente por su parte las altcoins bueno todo importándose bastante bien a pesar de los pesares en la parte negativa tenemos CRVP de Xers y Boston Protocol 11% por cierto os recuerdo que tenemos clase los alumnos será las 20.45 15 minutos más tarde vale porque unas cosillas que tengo que hacer render 10% que cae buenas oportunidades de arrender las cosas como son muchas estando muy buenas oportunidades trías de corta lo mismo en su zona de soporte RK, KTPP que de momento cae un 9,5% yo lo que dije ayer creo que a la línea verde por lo menos debería de caer Nakamoto Games tres cortas de lo mismo está en una zona de soporte vamos a ponerla por aquí vale bastante clara ruptura con apoyo apoyo y me voy a la alza otra vez apoyo y apoyo y me voy a la alza otra vez llegar a la zona me apoyo bueno cualquier pérdida de esta zona para mí si es donde está la oportunidad si no pierde esa zona no hay oportunidad posible para Nakamoto Games de compra en mi caso para ampliar cartera STX un 9,18 y tenemos algunas pendientes de ver que lo siento mucho pero no voy a ver ahora porque no me da tiempo estoy a tope Tita las veremos mañana por la mañana sin falta las tengo apuntadas tengo dos que me habéis pedido One Inch otra de las SNX si no me equivoco vale las tengo ahí apuntadas Omi, Luna y NJ que caen también Rune, Noodle un 7% Chiliz otro 7% y eso que está en temporada para ellos ICP AAB 6% están todas generalmente generalizadas o sea con caída generalizadas Río fijaros también 3 cuartos lo mismo ABAX un 547 o sea hay una pequeña sangría de esas de las que os gustan ah no que no que no vale y por otra parte tenemos a CTK con un 15% de la alza de BNC los cortos de Bitcoin 772 lo dicho apoyados en el 50% del canal otra vez para arriba BAKE ONE EARTH un 386 ahí está ese de Caneblio un 286 está en una zona tonta y poca cosa más tampoco hay mucho más que añadir BONG Matrix que está en 081 o sea poca chicha de la positiva y sí un poquito de reducción retro retrocesos cuidado porque esto en general son oportunidades yo hay gente yo sé que lo veo muy desesperado porque ha metido mucho dinero arriba más de lo que puede o más de lo que debe para mí todo esto son oportunidades oportunidades y hay que tener paciencia el trading no se alicen en 5 minutos se puede hacer en 5 minutos sí si os formáis vais a hacerlo en 5 y en 15 y en una hora y en lo que os apetezca sí pero sobre todo hacerlo en el espacio de tiempo que estéis como dos punto pelota no hay más truco en fin chicos chicas lo he dicho invertir con mucha gotela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao no hay más truco invito a la policía no hay más truco y que no hay más truco si no hay más truco no hay más truco no hay más truco si no hay más truco que es lo que se ha